Realinear las redes energéticas de la Tierra por Lorma y Treya, canalizado a través de Natalia Glasson, 21 de diciembre de 2017, fuente original, Sacrebskul of Omna. Las bendiciones y el amor se extienden desde mi ser hacia ti y hacia toda la humanidad. Este es un día bendito, ya que significa un poderoso cambio dentro de la red energética de la Madre Tierra. Ustedes están invitados a servir a la Madre Tierra y a toda la humanidad uniéndose a todos nosotros en los planos internos en nuestra intención y activación ahora. Las energías y la conciencia de la humanidad ahora son apropiados para apoyar a la Madre Tierra en un cambio importante de sanación y realineamiento de su red energética y meridianos para que la verdad del Creador pueda fluir con facilidad y perfección una vez más. Es durante el equinoccio de invierno, y de hecho cada equinoccio de la temporada, que los velos entre la humanidad y la Madre Tierra se vuelven delgados. Se puede acceder a una conexión mayor y a una resonancia cada vez más profunda con la Madre Tierra. Es en estos días especiales de la Tierra que la Madre Tierra abre sus energías a lo divino y al universo del Creador para recibir todo lo que es apropiado y necesario para su propio crecimiento y el de todos los seres de la Tierra. Muchas de las líneas o meridianos energéticos de la Madre Tierra que se extienden por todo el mundo todavía permanecen rotos o desalineados. En algunas áreas, esto es para un propósito específico, como aquellos en el área que no están listos para la energía que estará disponible debido a la realineación de la red energética. En otras áreas, existe una necesidad de realinear las redes energéticas de la Madre Tierra para traer luz, amor y una nueva oleada de verdad a la Tierra, las personas y todos los seres presentes. Las redes energéticas de la Madre Tierra distribuyen la energía de la fuerza vital del Creador por toda la Tierra. Distribuyen energía que da vida a todos a la vez que son canales para entregar recuerdo, inspiración y verdad. Cuando los meridianos de la Madre Tierra están rotos o desalineados, las personas y los seres de esa área a menudo carecen de conocimiento y conciencia espiritual, así como del conocimiento de la Tierra. La Madre Tierra se comunica con la humanidad de muchas maneras, y sin embargo, una de las formas más poderosas es entregar su energía y sabiduría a través de sus meridianos, redes de energía y chaulcras. Yo, el señor Maitreya y muchos maestros ascendidos deseo encender una curación que permita a la humanidad en todo el mundo recibir el amor y la sabiduría que la Madre Tierra desea y desea compartir con ellos. Esto significará que las almas sentirán una mayor conexión y compasión por la Madre Tierra, estarán más dispuestas a trabajar junto a la Madre Tierra que en contra de ella y podrán acceder al conocimiento sagrado de muchas generaciones de cómo estar en armonía con la Madre Tierra. Tierra. Muchas almas buscan la sabiduría y la iluminación del Creador, es verdad que el Creador está dentro de todo, y sin embargo no se dan cuenta de que es el alma sagrada de la Madre Tierra quien puede compartir la iluminación más profunda concerniente a la ascensión, el dominio y la plenitud en la Tierra. La Madre Tierra tiene todas las llaves y respuestas que la humanidad busca, y la humanidad está en una etapa de resistencia a la Madre Tierra y todo lo que ella tiene para compartir. Tal resistencia dentro de la humanidad es una resistencia de su propio ser verdadero. Por lo tanto, nuestro propósito durante la realineación de la activación de las redes energéticas de la Madre Tierra es capacitar a la humanidad para conocerse y aceptarse a sí mismos más plenamente. La activación. Yo, el señor Maitreya, deseo guiarlos y alentarlos a trabajar con la conciencia crística, el reino cristalino, el reino del árbol y el reino elemental, y por supuesto la Madre Tierra, para producir la curación y los cambios necesarios. Señor Maitreya, hazme un instrumento de tu luz y la luz creada por los maestros ascendidos que se reúnen contigo. Deje que el despertar y la luz curativa que realinearán las redes energéticas de la Madre Tierra fluyan a través de mí. Que yo sea una poderosa expresión de la verdad que, se está entregando a todas las redes energéticas en el cuerpo de la Madre Tierra, para que todos los seres accedan y reciban. Me abro para trabajar como uno contigo ahora. Gracias. Sobre los planos internos, yo, el señor Maitreya y los maestros ascendidos, atraemos a través de nuestros seres las energías sanadoras y la verdad, tal como la conciencia crística, el reino cristalino, el reino del árbol y el reino elemental. Trabajamos en unidad con estas energías y aspectos sagrados del Creador, pidiendo que la verdad más grande se desarrolle en nuestros seres mientras te lo regalamos ahora. Invitamos a la Madre Tierra a estar presente con nosotros en su forma más pura, ella se une a nosotros en los planos interiores como una liberación y guía de la verdad más sagrada, mientras que también es un receptor dentro del cuerpo de la Tierra. Ella está presente en todas las etapas de nuestro proceso de activación. Puedes sentir el amor y la conciencia de la Madre Tierra fluyendo a través de tu ser. Como fuente unida, entramos en el núcleo de la Madre Tierra, a través de su cuerpo y en su hogar espiritual dentro de la Tierra. Notarás que la esencia de la gracia, la compasión y la devoción de la Madre Tierra llena el aire. Todos los aspectos de la Tierra siempre se pueden encontrar dentro del hogar espiritual de la Madre Tierra dentro de la Tierra, existen en su forma más pura con la Madre Tierra. Estas son energías, aspectos y plantillas sagradas del reino cristalino, el reino de los árboles, el reino de las plantas, el reino animal, el reino elemental y, por supuesto, la humanidad. Hay una plantilla sagrada para todo lo que existe sobre la Tierra. Nosotros, el señor Maitreya y los maestros ascendidos, creamos un círculo, que te invitamos a unir, comenzamos a entregar alrededor del círculo la luz que continuamos canalizando de la conciencia crística, el reino cristalino, el reino del árbol, el reino elemental y la Madre Tierra. Esto crea un poderoso aumento de energía de la luz, que se intensifica y se expande dentro del hogar espiritual de la Madre Tierra en el centro de la Tierra. Dentro del centro de nuestro círculo verás y reconocerás las plantillas sagradas de la luz de la conciencia crística, el reino cristalino, el reino del árbol y el reino elemental. Estas son las vibraciones y frecuencias más sagradas y puras de estos aspectos del Creador. Invitamos a estas plantillas sagradas de energía activa y viva para unir su luz, creando una expresión sagrada y poderosa de la verdad del Creador. Invitamos a la plantilla de luz de la Madre Tierra que contiene todo lo que ella es a la vibración más sagrada, para unir energía y enlazar con las plantillas dentro de nuestro círculo. En el centro del círculo, verás o reconocerás la visión más bella de la Madre Tierra en su más alto potencial espiritual. Ella es radiante, hermosa, inspiradora y poderosa. Es un placer reconocer a la Madre Tierra de esta manera, y nos gustaría invitarlos a mantener la intención de imprimir esta síntesis, unión y el más alto potencial espiritual de la Madre Tierra y todas sus expresiones en su campo de energía para que pueda fusionarse con todo tu ser. Las huellas de los patrones de energía sagrada se filtrarán en la conciencia de la humanidad, y luego en las mentes y la conciencia de la humanidad, a través de su simple aceptación de todo lo que está experimentando ahora. A medida que nuestra energía continúa fluyendo y la belleza de todo lo que es la Madre Tierra existe antes que nosotros, te pedimos que obsequies desde tu ser, con una simple intención, la plantilla de luz humana que tienes dentro de tu ser. A medida que la plantilla de la humanidad se imprime como un patrón de luz en las energías sintetizadas de la Madre Tierra antes que nosotros, se produce una poderosa curación, transformación y activación tanto para la Madre Tierra como para la humanidad. Toda resistencia entre la humanidad y la Madre Tierra comienza a disolverse, la humanidad despierta su aprecio por la Madre Tierra y todo lo que ella tiene para compartir. La frecuencia espiritual de la humanidad se intensifica, permitiendo que muchas energías de ilusión y limitaciones se disuelvan. Un vínculo cada vez más profundo entre la Madre Tierra y las formas de la humanidad que sirve y empodera a ambos. Es hermoso observar las transiciones que tienen lugar. Juntos tenemos una visión de las muchas redes de energía y meridianos de la Madre Tierra, expandimos la energía que estamos experimentando como un flujo a través de nuestros seres y las transformaciones sagradas que se producen ante nosotros dentro de las plantillas de la Madre Tierra, la humanidad, la conciencia crística, cristalino reino, el reino del árbol, el reino elemental y todos los demás aspectos de la Tierra. La energía se desborda, viajando por todo el mundo mientras mantenemos la intención de sanar y realinear todas las áreas apropiadas de la red energética de la Madre Tierra. Tenemos una intención de la verdad de la Madre Tierra y el Creador, que se integra en todos los aspectos de la Tierra y la humanidad. Permítete experimentar este hermoso despertar. Cuando el proceso esté completo, disolveremos la síntesis que instigamos entre las plantillas, porque la energía ahora está enraizada donde se necesita. Volveremos a los planos internos. Te invitamos en los próximos días a dejar que la energía que creamos continúe fluyendo a través de tu ser, imaginando que esta luz fluye hacia las enérgicas redes de la Madre Tierra en todo el mundo. Con profunda gratitud, Señor Maitreya.